Parto ya colado, curi de aquí. 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 Parto ya colado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pero si siano fermados en un momento se siano fermados en un momento ¡Suscríbete! 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 Mä te lo ha detto. Infatti ho detto. Ho visto male che è dietro. ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, yo tengo que beber. sí, no sé de cuánto no, 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 no i compagni ¡Gracias! 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 ¡Oh, espero que se me ha quedado allí! ¡Gracias! 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 Un saludo. ¡Suscríbete! 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 no yo quiero esperar a él porque no lo puedo más llegar no nos quedamos un momento que tengo lo ha esperado un poco ha detto mi ha visto que era indietro